Estamos muy contentos de presentar nuestro programa de movilidad virtual y colaboración académica online en el marco de la CHEC. Esta iniciativa tiene como propósito conectar a las instituciones de educación superior a través de los intercambios virtuales y también ampliarlo a la colaboración y cooperación académica entre profesores e investigadores. Especial interés tenemos en la inclusión de instituciones de educación superior jóvenes que están en etapas de desarrollo más iniciales de sus estrategias de internacionalización y que muchas de ellas están situadas en las provincias y en las regiones de nuestros países. Muchas gracias.